Bueno, lo primero es que es una celebración con cautela, porque esperamos los plazos legales para que el Ministro firme el rechazo definitivo de este proyecto. Por ahora lo que hizo fue, el Ministro informó cuál es el resultado del informe técnico. Ahora la empresa tiene 10 días para apelar y bueno, para dar sus descargos. Pero bueno, también es verdad que tanto públicamente como internamente con nosotros, tanto el Ministro como el Presidente se habían comprometido, lo hicieron públicamente también, a seguir el informe técnico para tomar la decisión. Entonces para nosotros es altamente probable, salvo que sea un error político, dar una conferencia de prensa en la que anuncien que los asesores técnicos informan una cosa y que luego su resolución sea negativa, sea diferente. Estamos celebrando, hace un año que estamos trabajando en esto. Entendemos que es responsabilidad de la sociedad civil velar por la salud del ambiente y bueno, que es una responsabilidad de todos. También entendemos que esta es una muy buena señal del Ministerio, ¿no? Entender de que, bueno, de que el Ministerio pueda estar velando también por los intereses de todos. Esto es un bien mayor. O sea, quedó demostrado por distintos informes técnicos, el valor cultural, geológico, social, un alto valor ecosistémico. Entonces, bueno, me parece que por algo tanta gente se movilizó defendiendo este territorio. Y bueno, la verdad que sí, que estamos contentos. El esfuerzo sigue, continúa, porque nosotros queremos seguir juntando firmas. Nos faltan unas 13.000 firmas para poder presentar en la Corte para generar un plebiscito y que la ciudadanía de Maldonado pueda ratificar mediante un plebiscito la voluntad de ingresarlo como sistema, al sistema departamental de área protegida. Entendemos que, si bien este proyecto no es viable y eso quedó demostrado desde el principio, pueden venir otras ideas y queremos defender Punta Ballena de estas ideas. ¡Gracias!